amigos cómo están miren lo que les he prometido he preparado este pequeño bonsai con el alambre de construcción que es la base pero he utilizado todas las los pedacitos de nylon que me fue quedando al estar realizando los trabajos son florcitas pequeñas para preparar este hermoso arreglo bueno empecemos como lo hemos preparado yo utilicé en primer lugar tres colores de alambre de aluminio miren aquí están tres colores pero si ustedes no tienen los tres colores pueden utilizar un solo color no hay problema yo les indicaba para que les de diferentes tonalidades yo para cada flor he utilizado tres pero como he preparado el circulito lo hice con la tapa de la gaseosa no la tapa de gaseosa que podemos utilizar para este trabajo pero yo tengo mi molde que tiene 2.5 centímetros de diámetro he preparado de esta forma así preparo mi base de la del pétalo viene a ser de esta forma entonces yo estoy utilizando los tres colores que ya tengo acá preparados entonces tengo retracitos de nylon en rosado naranja blanco entonces yo voy a utilizar para cada flor los tres colores no he utilizado el blanco así preparo los tres pétalos así preparo los tres pétalos de diferentes colores así preparo los tres pétalos luego preparo el rosa con el otro con la otra base que hice para el pétalo es fácil amigos en mis diferentes tutoriales normalmente colocaré el tutorial del tocado que tiene la misma procedimiento para preparar estas flores estos pétalos pero acá también ya les estoy indicando así así vamos preparando los pétalos preparando los pétalos de nuestras flores tengo dos y con el naranja preparo otra para esto he preparado los tres tonos de alambre como le digo no hay problema si no consiguen los tres tonos ok pueden preparar con un solo color de alambre no hay problema entonces acá tengo los tres tres y 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 con el floral té cubrimos y ya tenemos los tres ya los tenemos cubiertos para que nos permita trabajar este es alambre galvanizado que voy a utilizar para que tenga un tallito de donde pueda yo sujetar mis pistilos acá tengo mis pistilos tomo dos, doblo coloco el alambre galvanizado lo presiono bien así tomo un pétalo con el hilo voy asegurando la flor así luego coloco la otra este hilo tiene la facilidad de quebrarse muy rápido nos ayuda mucho pero también no hay problema si ustedes consiguen otro no hay problema todos los hilos nos ayudan a preparar esta hermosa estos hermosos trabajos así y ya vamos armando nuestra flor de tres pétalos ok entonces acá tenemos el floral té para asegurar la parte que hemos unido de esta forma y aquí está nuestra flor como ustedes pueden observar tenemos ramitos de tres flores una, dos, tres es así que estamos preparando tres tres flores para armar una sola luego yo he preparado mis pistilos acá yo voy a tomar dos o tres pistilos no hay problema y agarro mi flor con el pistilo y voy colocando mi con el floral té agarro la otra florcita acá así agarro la otra florcita acá y como pueden observar aquí hemos armado un ramito de tres flores para colocarlas en nuestro arreglo general si ustedes hacen el color blanco puede servir como un buquete novia también con colores todo blanco floral té blanco flores blancas pistilos blancos entonces miren amigos es un trabajo bastante simple bastante sencillo y nos va a ayudar a hacer un bonsai pequeñito yo los he ido colocando en el tallo así y lo voy dando le voy dando la vuelta con el floral té voy a mostrarles el trabajo final como me ha quedado el alambre de construcción es grande y grueso entonces para darle un soporte acá ustedes ven que queda fijo le he dado la vuelta en forma circular y voy dándole la la posición que me permita dejarlo como ustedes están observando si les gustó este video queridos amigos mucho les agradeceré me regalen su me gusta suscríbanse a mi canal compartanlo no se olviden de marcar la campanita para que les llegue todos mis videos gracias amigos nos estamos viendo todo y